El propósito de esta rueda de prensa es aclarar varias de las imprecisiones consignadas en una nota publicada el fin de semana. Yo diría que el punto más importante es aclararle a la opinión pública que según sentencia de unificación de la Corte Constitucional de 2011, la SU 1184, ella señala claramente que la defensa de los derechos no se limita a la abstención estatal en violarlos, comporta como sí indicado enfrentar a los agresores de tales derechos. Podríamos seguir leyendo la sentencia pero este es el punto esencial, esto es lo que le da legitimidad a la fuerza para enfrentar las agresiones que tienen como propósito final la defensa de los ciudadanos, de la población civil. Ese es el propósito de las fuerzas militares de Colombia y de policía. Hay que controlar al agresor, hay que someter a la justicia las personas que vulneran la ley y lo hacemos con fundamento en la constitución y en las leyes y en jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia. Vuelvo y repito lo que tantas veces he dicho, el 7 de agosto del año 2018 el presidente Iván Duque Márquez me instruyó sobre la imperiosa obligatoriedad de las fuerzas militares y de policía de observar la ley, la constitución, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y así se lo he repetido reunión tras reunión a los comandantes de fuerza y ellos a su vez lo han reiterado de manera inveterada hasta la saciedad con todos sus integrantes. Se expidió adicionalmente en el año 2019 la directriz número 13, esa directriz número 13 pretende fortalecer el trabajo con la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y en desarrollo de esa circular hemos capacitado en lo corrido de este año 115 mil personas. Hemos realizado 38 talleres y además hemos formado 177 asesores en derechos humanos y derecho internacional humanitario a lo largo y ancho del país y son las personas que actúan como asesores de los comandantes de los comandantes en las regiones. En el año 2007 fue expedida la directiva 300-28. Esa directiva 300-28 que hoy en día continúa vigente, que no ha sido modificada, privilegia en primer lugar las desmovilizaciones. En segundo lugar las capturas y en tercer lugar la muerte en desarrollo de operaciones militares. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que lo ideal y lo que promueve la fuerza pública es que las personas se desmovilicen. Aquellos que no se quieren desmovilizar serán capturados y las personas que se resistan a las capturas o que de alguna manera ataquen a la fuerza pública pueden ser dados de baja en combate. Los datos que tenemos son unos datos verdaderamente significativos. En este gobierno es donde menos bajas se han producido y se han doblado el número de intensificaciones de operaciones militares. Más de un 110% se han identificado. ¿Y qué hemos logrado? 141% más de capturas que en el mismo periodo anterior. Hemos logrado, por ejemplo, que haya 21% más de desmovilizaciones que el periodo anterior. Y ustedes han tenido oportunidad de escuchar la publicidad que al respecto nosotros hemos venido transmitiendo en todos los medios locales. Llegamos a la conclusión de que únicamente yendo a los lugares donde están estas personas es que deberíamos hacer la publicidad para que ellos efectivamente se presenten a las autoridades correspondientes. También tengo que decir con toda claridad que cualquier conducta de la fuerza pública que sea contraria a la Constitución, a la ley, a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario deberá ser investigada y sancionada por las autoridades competentes. Por eso, en el día de ayer, le solicité a la Fiscalía General de la Nación que hiciera una investigación sobre estas denuncias que aparecen en ese medio en el sentido de que si había personas que estaban siendo presionadas para dar muerte a algunos por favor lo denuncien y lo pongan en conocimiento de las autoridades competentes. Aquí se actúa siempre, siempre con honorabilidad. También se han referido a los incentivos. Tengo que decir clara y categóricamente, los incentivos en la fuerza pública están reglados y están reglados por ley, por la ley 1862 de 2017. Les recomiendo la revisión de la misma porque nos parece de la mayor importancia. Allí está claramente establecido cuáles son los incentivos y los comandantes de la fuerza siempre se ciñen para otorgar los incentivos a lo verdaderamente allí dispuesto. Pero el punto importante es que está arreglado, que es por ley y que esa ley como tal continúa vigente y no hay ninguna pretensión por parte de este gobierno de cambiar. Se habla en el trabajo periodístico sobre la probabilidad de iniciar con información de inteligencia de un 60 o 70 por ciento. Eso lo explicarán los comandantes más adelante. Se trata de la planeación de un evento, pero quiero decirlo categóricamente aquí antes de que ellos lo expliquen. Siempre hay certeza del 100 por ciento en el objetivo. Y habrá muchas operaciones militares que seguramente ustedes recuerdan, como la operación Hagel, que se hizo con unas probabilidades abiertamente más bajas. Muchas de las personas que participaron de ella entraron con gran incertidumbre sobre sus resultados y los produjo al 100 por ciento. Queremos decir que el titular de este prestigioso diario fue modificado en tres oportunidades. Yo les recomiendo que lo revisen. En alguna de las titulaciones excluyó a los civiles, en otra los excluyó. Y es conveniente que todos hagan una revisión crítica de lo que allí sucede. También se habla de unos hechos que son imprecisos sobre unas conversaciones de unos generales y unas órdenes que dan unos generales, pero sin precisar ni circunstancias de tiempo, modo, lugar, razón por la cual no me podré referir a ellas. No se sabe cuándo ocurrieron, con qué generales, en qué división, en qué brigada. Y es muy difícil, sobre unas afirmaciones que muestran tanta incertidumbre, hacer una reflexión clara y precisa. Se habla de unos hechos que generarían preocupación en algunos miembros de la fuerza pública sobre lo ocurrido el día 25 de febrero, donde afirman, murió una persona y fueron capturadas dos. Tengo que aclarar que en la versión en español habla del 25, en la versión en inglés habla del 23. Verificados los archivos del ejército, se pudo establecer que hubo una operación el día 23, que no era un pelotón, estaba integrado por un grupo abiertamente inferior. Se trataba posiblemente de una escuadra, no llegaba a las 20 personas, y en ese enfrentamiento no hubo dos, sino cuatro capturados, hubo un decomiso de armamento. Esa operación tiene un número, ESPOA, para los que no conocen qué quiere decir ESPOA, Sistema Penal Oral Acusatorio. Es la manera como la Fiscalía General de la Nación registra las noticias criminales. Y como tal, ese nombre que se le da, Noticia Criminal, tiene un número, un número de muchísimos dígitos. Ese número está a disposición de todos para que hagan la investigación correspondiente. Se hizo por reparto, si mi memoria no me falla, en la Fiscalía de la Ciudad de Montería, en Córdoba, y hoy en día la investigación corre por los fiscales especializados de crimen organizado. Eso quiere decir que se ha abocado la investigación, que tiene que ver con ese homicidio, y seguramente saldrán las conclusiones prontamente. El Ejército Nacional, quiero decirlo con claridad, nunca, nunca, sanciona por resultados operacionales. Nunca. El Ejército Nacional sanciona cuando se viera la ley o cuando se violan los estándares de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Preguntas específicas y demás detalles podrán ser absueltas por los generales, y yo permanecería aquí para intervenir en el momento en que sea necesario. Muchas gracias. Bueno, nosotros queremos hacer énfasis en dos aspectos que son supremamente importantes como fuerzas militares. El primero son nuestros sistemas de evaluación. Nuestros sistemas de evaluación son mucho más amplios que los que hemos estado debatiendo en los últimos días. Nuestro sistema de evaluación abarca absolutamente todo el campo de la administración de los recursos para la defensa nacional asignados a las fuerzas militares. Y contempla unos dominios que son muy claros. La seguridad, la institucionalidad, y esperamos que la suma de estas dos evaluaciones nos vaya a dar unos índices muy claros de la gobernabilidad. Y en la seguridad está de manera clara y responsable cómo es que vamos a enfrentar la amenaza y cómo se van comportando las diferentes variables. Tenemos que estar revisando temas como el narcotráfico, el microtráfico, la extorsión, el secuestro, la presencia de los gaos, temas como los desplazamientos. Son una cantidad de variables supremamente importantes que al final siempre tendrá que darnos unos tableros de control de cómo vamos enfrentando la amenaza porque es un imperativo que tenemos que garantizar la seguridad y mejorar la seguridad de los colombianos. Un ejemplo muy claro, en todos los consejos de seguridad, el día viernes estuvimos en Córdoba y estuvimos en Córdoba y nos dijeron, hay unos grupos armados organizados, están los pelusos, está el gaos residual y nos están generando una serie de problemas, microtráfico, narcotráfico, minería ilegal, la extorsión, el reclutamiento de menores, pues tenemos que enfrentar ese tipo de amenazas y nunca se podrá renunciar en absoluto a ellas. La institucionalidad. Cuando hablamos de la institucionalidad es un acto de soberanía del Estado y es como se atienden las necesidades de la población y eso es un concepto de seguridad integral. Y también hay unas variables que están en permanente medición y al final esto nos tiene que dar un concepto claro de gobernabilidad que es la capacidad que tiene el Estado para ejercer la autoridad mediante la suma de esas dos variables. Tenemos un compendio muy claro de cómo se hacen ese tipo de evaluaciones y valoraciones. No solamente pasa por la forma como se afectan a las estructuras, sino a todos los subsistemas que componen estas organizaciones criminales que afectan la seguridad de la población. Y otro tema que el señor ministro nos pidió que hiciéramos énfasis de manera particular es el concepto de la evaluación de la inteligencia. La evaluación de la inteligencia de manera porcentual la verdad es que forma parte del arte militar y tiene unos componentes muy claros. El primero que es una variable inmodificable que no puede haber ningún tipo de error en la identificación del objetivo. No puede haber. Esa es una variable. Y siempre están sustentados por unos procesos de inteligencia que a su vez está sustentado en un proceso de investigación judicial. No hay absolutamente ningún blanco, ningún objetivo que nosotros vayamos que no tenga un sustento de una investigación judicial. Quiere decir que esto es un proceso de Estado, es un proceso serio, es un proceso responsable. Cuando hablamos de esa valoración, de esa valoración es que no hay inteligencias perfectas, no hay el 100%, porque hay unas variables que se conjugan. Y estas variables, por ejemplo, son el tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico está variando. La iluminación. No es lo mismo lanzar operaciones, y espero que no estén cometiendo incidencias operacionales nuestras, pero ante la necesidad de hacer claridad lo vamos a hacer. No es lo mismo lanzar una operación con luna llena que cuando esté en cuarto menguante de un cuarto creciente. Todas esas variables tiene que analizarlas un comandante. Velocidad de viento para entrada de aeronaves. La pertinencia de la información en el factor tiempo. Puede que a las organizaciones o al objetivo o a la persona a capturar se haya visto a las 4 de la tarde. Nadie nos garantiza que a las 12 de la noche o a las 6 de la mañana vaya a estar. Entonces nosotros lo que le estamos diciendo a los comandantes es ustedes tienen que lanzar las operaciones con un nivel razonable de duda en la certeza de esas variables que les acabo de decir. Y reafirmo nuevamente, para nosotros es fundamental y es inmodificable en la identificación del objetivo a operacionalizar en ese momento. Señor ministro, creo que estas son las previsiones que queríamos hacer al respecto. Señor ministro, yo tengo que agregar que el 6 de febrero del presente año nosotros lanzamos nuestra política de defensa y seguridad nacional. Ese es un hilo conductor para todas las fuerzas militares. En él, de una manera u otra, se incluyen todo lo atinente a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, y ustedes lo encuentran específica y transversalmente. Está colgada en la página web del ministerio. Esa es una directriz clarísima, es una política que vamos a llevar hasta el año 2022. Y terminaría diciendo que siempre el objetivo estratégico de la fuerza pública es la protección de los derechos de todos los habitantes. Esta es una institución muy querida por los colombianos. Como ya dije, tiene la mayor aceptación en todas las mediciones que se hacen de opinión pública. Y enfrentamos la amenaza criminal, que es de conocimiento público, y lo estamos haciendo. Y a fe, que es una amenaza muchísimo mayor a la que existió en años pasados. Y vuelvo y reitero, en el año 2013 había 48 mil hectáreas de coca. Este año, el año pasado, perdón, a agosto 6, había 206 mil hectáreas de coca de Simpsi, según la medición de Simpsi. Y tengo que decir que esas 206 mil hectáreas implican una amenaza muchísimo mayor a toda la población civil. Porque el negocio del narcotráfico es verdaderamente la plaga que está viviendo este país y es un factor de perturbación social permanente. Generalizaciones, apreciaciones subjetivas, acaban estigmatizando a los soldados. Y yo diría, y a los policías, claro está, y yo diría que esa es la razón de hacer esta rueda de prensa, para aclarar al máximo todas estas afirmaciones que están afectando ese buen nombre de la Fuerza Pública. La Fuerza Pública, en este sentido, está siendo vulnerada y sus integrantes también. Aquellas personas que de una u otra manera cometan un acto criminal, integrantes de las fuerzas serán puestos inmediatamente a disposición de las autoridades. Y en eso seremos implacables, como efectivamente lo hemos venido haciendo cada vez que un hecho de ellos ha ocurrido, afortunadamente muy pocos. Gracias. Gracias.